Aquí estamos en Academia de Padres, tratando el tema del suicidio en los adolescentes. Tenemos una llamada por ahí. Buenas tardes, buenas. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Gracias, bendiciones para usted. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Hablamos con Ramona Torres. Hola Ramona, ¿cómo está? Bendecida por el Señor. Así estamos aquí, bendecidos totalmente. Amén, amén. Estoy mirando el programa, pero yo estoy llamando por otra cosa. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho por los jóvenes y los suicidios. Sí, cuéntanos. Sí, pero tengo pidiendo oración por mi esposo, Dionisio Castillo, que está ingresado acá en la clínica Alcántara y González. Y por todos los enfermos también y por los jóvenes para que esa situación que ellos llevan con estos suicidios, que el Señor los toque y ellos puedan vivir, entender que la vida la da Dios. Y nosotros como padres también, acercarnos más a nuestros hijos. Eso es fundamental. Fundamental. Fundamental eso. Para que ellos entiendan primero que tienen un amigo dentro de su casa y no fuera de la casa. Porque el mejor amigo es el de adentro. Eso es así. El que primero se entiende y se da cuenta de los problemas es el que está adentro. Así es. El Señor le bendiga y tenga buenas noches. Amén. Gracias, hermana querida. Gracias. Vamos a pedir. Oramos por tu esposo. Exactamente. Oramos por tu esposo. Mayra, sobre el tema que planteábamos hace un momentito, donde entrábamos ya en la fase de, a ver, cómo se siente un adolescente que ha intentado suicidarse, no lo logró, cómo se siente, cómo es el pensamiento y el corazón de un niño, un adolescente que esté en esas características. Bueno, tiene mucho sentimiento de vergüenza, tiene mucho sentimiento de culpa, pero también tiene mucho mecanismo de defensa. ¿Lo puede volver a intentar otra vez? Claro. Dijimos ahorita que entre 20 a 30 veces aumenta la probabilidad de que lo haga en seis meses a un año. O sea, sí lo puede volver a intentar. Y una de las cosas que confunde a los padres es porque este muchacho adopta postura, o sea, formación reactiva, que es un mecanismo de defensa, que él comienza a actuar con la persona objeto del problema, como si no pasara nada. Ese muchacho se disocia, o sea, se sale de su realidad, se aísla del pensamiento que lo tortura, racionaliza, o sea, que él narra el evento, lo justifica, pero no con la verdadera causa. Y sobre todo intelectualiza mucho. La persona que se ha suicidado habla con otro como si nada hubiera pasado. Pero ¿cómo es posible? Si está bien. Si es que está bien. Si es que ayer habló conmigo hasta último momento. Y es que realmente tienen esa conducta. Vamos a escuchar a ver quién nos llama. Buenas noches, Academia de Padres. ¿Hola? Sí, estamos al aire en Academia de Padres con la licenciada Mayra. ¿Tiene alguna preguntita? ¿Hola? Hola, ¿cómo está? Sí, te escuchamos. Hello. Hemos perdido momentáneamente la llamada. No, no, no. Ah, estás ahí. Anda. Aquí estoy. Aquí estoy muy presente. Excelente. ¿Quién nos habla? Bueno, mi nombre es tan popular que yo no quisiera, solo Dios sabe. Bueno, pues no importa. A la sociedad y especialmente a la doctora como psicóloga, como psiquiatra y a usted, Academia de Padres que no me la pierdo. Ay, gracias. Yo tengo mi hermano en la adolescencia, tuvo una crisis muy fuerte a los 18 años. Sí. Lo mandamos fuera a estudiar, pero ¿qué pasó? En este transcurso de tiempo se empezó de nuevo su carrera profesional, pero conoció una muchacha, tuvo una niña. La niña tuvo cuatro años con él, unida a su esposa, pero su abuela se la llevaron para fuera del país, muy lejos, escondido. Yo quiero que ustedes sepan que esa niña, él estuvo en el país donde ella, porque ellos la bautizaron allá, era el apellido de él. Pero él estuvo recibiéndola a ella. Después, hace como 14 años, ella vino con su abuela en poste perdón a él. Pero desde ahí, más nunca ha muerto haberse. En ese transcurso de tiempo, tuvo dos amenazas de suicidio, con pastillas, medicamentos. Cogí a mis muchachos, porque yo tengo un voluntariado, y el señor me dio esa fuerza. Teniendo a mi esposo ciego, cogí a mis muchachos dos ocasiones y los llevé al psiquiatra. Lo interné ocho días, por dos veces, y me ayudó la psiquiatra. Ella pertenece a la, ¿cómo es? Cosa de la iglesia, de ustedes. O sea, yo soy católica, soy hermana de los sacerdotes palencianos. Anda. Cuando yo descubro que la doctora era tan comprensiva, era porque ella pertenecía a algo grande en Dios. Entonces, manejó la situación por las dos ocasiones. Pero, ¿qué pasó con él? Sí. Cuando ya terminó los tratamientos, ella me dijo que se podía reintegrar a su trabajo. Pero ya no, él estaba medicado ya fijo. Sí. Yo fui al trabajo con él. Reconocieron su problema que había tenido de depresión. O sea, que al final, que al final hubo una... Por el corazón. Claro, al final, entonces, hubo una ayuda de parte de la familia. Sí, sí. Y esto, Mayra... Yo no le di un... Oye, yo no lo he soltado. Lo tengo aquí en mi casa. Es mi hijo mayor. Tiene 52 años. Oye, no ha vuelto a ver a su hija hace 15 años o 13 años, por ahí. Bien. No se habla. No se comunica. Ella tiene 22 años ya. Bien. Vamos a oír a Mayra qué nos ofrece, qué nos ilumina ante este caso. Déjeme la pregunta cuando tengo la pregunta. Hace su trabajo por medio de las comunicaciones y todo, pero de su hija, nada. Entonces, realmente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta realmente? Más bien, como una situación creada, ¿no? Una persona que un joven que vivía, tenía su actividad, estudiaba y demás, pero se creó una situación profesional. Exacto. Una situación de que tuvo algo sentimental, ¿no? Y se rompió. Pero, ¿qué le gustaría ya saber en relación a la conducta que tiene actualmente? Vamos a ver. Sí, gracias por la llamada. Doctor, el caso es que rompe la referencia. ¿Está ahí todavía? Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, rompió. Sí, gracias por llamar, hermano. Vamos a oír ahora a la doctora, a la licenciada Mayra. Rompió ese lazo, se va a esa hija, ¿no? Con esa relación que a lo mejor fue muy fuerte para él y se ve ante esa pérdida. Más bien ha sido un testimonio, ¿no? Y más para que usted le confirme que fue la forma correcta en ella empoderarse de ese su hijo para no perderlo. Claro. Es que aquí hay otra respuesta. O sea, gracias a Dios, él fue recuperable. Pero hay padres, y lo digo porque hay mucha culpa en los padres que han hecho lo mismo que ella y no han podido lograr lo que ella logró. Gloria a Dios que el caso de ella ha sido un caso, ¿verdad?, que se pudo rescatar. Y este muchacho encontró sentido en su vida y enrumbó su vida por buen camino. Y qué bueno que la gente vea que sí, que se puede. O sea, que a pesar de haber perdido una persona con la que yo me vinculo y que le da sentido a mi vida y que es mi soporte, yo puedo haber caído, pero también puedo salir de ahí con ayuda de la familia y con ayuda de los profesionales. Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro segmento de tecnología. Mayra, Mayra, que nos trae también un tema relacionado a esto. ¿Sobre el ciberbullying hablamos hoy? Así es, y nuestro queridísimo Kelvin en su segmento va a tratar esos medios, ¿no?, que ahora los adolescentes, su carta, su medio de comunicación, reciben a través de ellos bullying, ya como bien Franklin había comentado, y entonces él va a desarrollar este tema. Veamos entonces a nuestro querido Kelvin. Ecnólogo. Adelante, Kelvin. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su segmento de tecnología. Para mí, como cada miércoles, es un verdadero placer compartir con ustedes. Y hoy estamos tratando un tema muy importante, un tema delicado. Se trata del suicidio y, sobre todo, en los jóvenes que vemos estos casos tristes. En tecnología también existen elementos que pueden considerarse riesgosos para llegar a esta situación. Se trata de ciberbullying. El ciberbullying es una situación muy complicada y hay que entender qué es el ciberbullying. ¿De qué se trata? Pues el ciberbullying es el uso de medios telemáticos, dígase el internet, teléfonos móviles o incluso juegos en línea para acosar, para acosar psicológicamente entre iguales. Se trata de esta situación. ¿Y qué no es el ciberbullying? Bueno, pues, para que exista ciberbullying debe haber en ambos extremos personas iguales. No es ciberbullying, ahí lo podemos ver en la pantalla. Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos fuera de la red o explotar sus imágenes sexualmente. Eso no es ciberbullying. Ciberbullying es cuando entre iguales, a través de los medios digitales, de las redes sociales, de la internet, pues, utilizan estos medios para acosar psicológicamente a los menores. Y yo he traído aquí algunas estadísticas importantes donde muestra que un millón de niños han sido víctimas de ciberbullying durante el año 2011. Teníamos estas estadísticas. Y aquí hay una imagen que me gusta bastante, que quiero que el señor director me ayude a mostrar, donde se puede ver cuáles son aquellos medios donde hay un mayor porcentaje de acoso cibernético. A través del text message, el 24%. Y la herramienta, la plataforma Facebook, es una de las redes sociales más importantes, es el 23% de donde se obtiene esta situación de ciberbullying. Instagram, un 21%, Twitter, 14%, y Snapchat, un 10%. Y ya a través de correo electrónico, pues, un 3%. Son estadísticas alarmantes. Otra de las estadísticas que tengo acá para compartir sobre ciberbullying es que el 81% de los jóvenes asegura haber sido víctima de ciberbullying. Y solamente uno de cada seis padres, esto es un dato importante para los padres, tiene conocimiento de que su hijo es víctima de ciberbullying. Fíjense cómo el número es tan amplio de jóvenes que son víctimas de esta situación, sin embargo, su padre posiblemente ni siquiera lo sabe. Solo el 7% de los padres se preocupa por hacer algo por el ciberbullying. Y solo el 10% de los niños reportan que son víctimas de ciberbullying. Así que son estadísticas muy, muy importantes. Y hay un dato que llama mucho la atención, doctora, que nos ha estado compartiendo estas informaciones sobre el suicidio, es que el ciberbullying duplica el riesgo de suicidio y de autolesiones. Los jóvenes cuando se ven enfrentados a esta situación, pues son más vulnerables al suicidio. Y hay un elemento importante, y es que a diferencia del bullying, el bullying es un acto que se puede enmarcar en un lugar. Sin embargo, el ciberbullying es mucho más amplio. Anywhere, donde quiera que estés, tú vas a tener el ciberbullying. Si vas a la casa, porque es acceso virtual. Si vas al colegio, si vas a la iglesia, el ciberbullying tiene la connotación, que el alcance es mucho mayor. Por eso es importante la atención que los padres deben tener o deben prestar a esta situación de ciberbullying. Sus hijos están en redes sociales. Sus hijos están jugando en línea posiblemente. Y muchas veces son víctimas de esta situación. Aquí yo traigo algunos casos, que son los casos que a nivel mundial han tenido mayor trascendencia sobre suicidios en redes sociales. Y está el caso del actor de Hollywood, Frederick J. Baldwin, que transmitió en vivo el pasado 23 de enero su suicidio a través de Facebook Live. También tenemos ahí el caso de Nakia Venat, un adolescente de 14 años, que también a través de Facebook mostró su suicidio. Este fue un caso muy llamativo en Estados Unidos. Y finalmente el caso de Nitaka Sawidawan, que era una chica de Tailandia de 18 años, que pidió a un taxista que le grabara durante... Ella estaba parada en un puente y esta de repente pues se lanzó. Se lanzó y terminó con su vida. Así que esto es un tema importante, doctora. Me gustaría saber que usted nos cuente algo sobre de qué manera esto realmente está haciendo efecto en nuestros niños. Y quizás qué hacer nosotros como padres para evitar esta situación de ciberbullying. documentarse los padres y dar señales de alarma a los hijos. Yo estaba de visita en una casa el domingo y la hija de la señora llegó con su teléfono y le dijo a la mamá, mamá mira, no sé quién me está escribiendo y me está hablando. O sea, era un aparente saludo, pero lo que podía convertirse luego en un acoso. Entonces, la confianza en la comunicación de los padres con los niños es la herramienta más fuerte. Que el niño pueda saber qué tiene que comunicarle a su papá cuando lo que a él le está ocurriendo, él no lo perciba como normal. Pero, ¿qué ocurre? Que ya los muchachos tienen esta herramienta en las manos desde muy temprana edad. Ellos no saben discriminar qué está bien y qué está mal. Hay estudios, y lo tengo aquí ahora mismo, de Durki, que publicaron recientemente donde el uso patológico de internet, como estas personalidades que tú dices, está asociado a psicopatología de base. Una persona en su sano juicio no se suicida por las redes sociales, ni tampoco se suicida. O sea, está asociado todo lo que es ese mal uso de las redes sociales a patología como trastorno asesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, de depresión, conducta antisocial, y sobre todo, querer dejar una relación en la sociedad, porque no se sienten nada, aún sean figuras famosas, y tienen que dejar el enganche para que siempre sean recordados. Llamar la atención. Definitivamente que el tema de ciberbullying es un caso muy dramático, muy fuerte en la vida de muchas personas. Y es un tema que siempre yo he dicho, los padres deben asumir con mucha responsabilidad el uso de la tecnología. La tecnología viene para mejorar cosas, para mejorar la calidad de la vida de los seres humanos. Y en el ámbito en el que nos desenvolvemos, en la salud, en los negocios, pues busca siempre mejorar. Sin embargo, esta también puede ser de daño si los padres no enseñamos a nuestros hijos a hacer uso responsable de las redes sociales, a hacer uso responsable de la Internet. Lo que ellos hagan hoy de manera inconsciente puede ser posiblemente un daño en el futuro. Así que, a tener cuidado, nosotros como padres y a los jóvenes, a que prestemos atención a esta situación de ciberbullying. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a Kelvin por iluminarnos de una manera tan profunda sobre este particular. Y bueno, doctora, ya nos ha dicho, miren la cantidad de padres, el porcentaje de padres que desconocemos todo aquello. Un 6% de padres son los que se enteran de que hay ciberbullying en sus hijos. Y recuerdo que usted comentaba también que ahora los padres estamos un poco más cómodos, ¿no? No, no queremos ver, no queremos preguntar y no queremos escuchar esas cosas. Ni que documentarnos sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de la edad de un adolescente, o sea, de este periodo de adolescencia. Mayra, hemos investigado por ahí que el caso de los suicidios es más frecuente en las niñas, en las adolescentes, que en los adolescentes. ¿Qué nos cuenta? ¿Es así realmente? No, las hembras lo intentan más. ¿Intentan más suicidarse a las niñas? Suicidarse, sobre todo si están en periodo de crisis, aunque no tenga una historia psicopatológica fuerte de base, ¿no? ¿Y por qué se da eso? Porque cuando terminan con el noviecito, cuando tienen un problema con los padres, etcétera, etcétera. O sea, la muchacha lo intenta más. Sin embargo, quienes lo logran más son los varones. ¿Así? Sí. Caramba. O sea, la hembra lo intenta más en periodo de crisis, pero quienes son más certeros, o sea, quien tiene la puntería mejor puesta son los varones. Debemos de tomar una medida, ya aparte de la que nos ha dicho, de orientar, de llevarlo a una persona que tenga manejo, un psiquiatra, eso, en el hogar. O sea, si hay armas de fuego en la casa, cómo debe de estar la atención del padre o la madre, cómo cuidar de que su hijo no se agreda con algún objeto del hogar o algo. Bueno, hay que retirar todo lo que signifique un elemento de amenaza para el muchacho. Pero el primer paso siempre es llevarlo donde un profesional y verdaderamente ver qué es lo que está pasando con el muchacho. Y ya luego de ahí, tomar acciones. Ahora, si el intento de suicidio es en el momento, sí, hay que carmarlo, retirar todo lo que pueda ser un elemento para ir a agredirse, cerrar ventanas o puertas que puedan haber lanzamiento al vacío e inmediatamente llamar a un profesional y comenzar a actuar con el muchacho. ¿Algo? Si yo quisiera, porque vamos cerrando, yo quisiera que quedara como claro en la mente de todos nosotros, ¿por qué se suicidan los adolescentes justamente en esa franja de edad que es tan alta? ¿Qué nos dicen ustedes los especialistas? ¿Por qué llegan nuestros muchachos a tomar esta decisión? Bueno, hay muchas opiniones. Jesús Maldomingo dice que el suicidio en los adolescentes es una conducta con plena conciencia del sujeto y que es muy común. Sin embargo, Roberta Minacori dice que no todos los adolescentes, porque tengan un carácter impulsivo, son suicidas. Y la dame dice que el 90% de los muchachos que se han suicidado tienen un trastorno de base. Sin embargo, Jocelyn Pérez de Lobato dice que si hay un sentimiento común en todos los adolescentes, esa es la depresión. Entonces, nosotros tenemos... El común denominador. Bueno, el común denominador dice que si hay un sentimiento común, entonces si es un sentimiento común y la depresión es tratable, ¿por qué no se trata para perder el suicidio? Y ella misma responde que es porque los síntomas se han normalizado. O sea, nosotros no hemos familiarizado tanto con los síntomas de la depresión que no somos capaces de verlo. Entonces, se ha hablado tanto de la adolescencia de que un muchacho se aísla, de que se duerme, de que se tranca, de que se puede comer tal cosa, de que tiene un carácter irritable, que nosotros puede tener un carácter irritable en una situación puntual, pero un muchacho que tenga una irritabilidad todo el tiempo hay que investigarlo. Un muchacho que duerma por muchas horas hay que investigarlo. Un muchacho que tenga una conducta que permanezca en el tiempo hay que investigarlo. Entonces, lo hemos normalizado como que eso forma parte del periodo de la adolescencia. Licenciada Mayra, no podemos irnos del programa sin hablar de su fundación Cuídate y del Instituto de Psicología y Duelo. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Cuál es su labor allí y qué usted quiere lograr con todo eso? Bueno, lograr muchas cosas. Sobre todo, trabajar el duelo, porque el duelo no es por muerte. El duelo es por pérdida relacional, por pérdida material, por pérdida evolutiva. Y también aquí hay una alta incidencia en problemas médicos que vienen por un tema de duelo no resuelto. Sin embargo, cuando usted habla de duelo y usted a un seguro le pone psicoterapia de duelo, le dicen no, que le ponga psicoterapia solamente, porque es algo como que no existe. ¿Qué tratamos nosotros? Que la población sepa que estamos abiertas a escucharlo, porque no solamente el que tiene un problema de pérdida tiene que ir a psicoterapia, puede ir a escuchar y darle a la población la atención que necesita sin ningún costo. ¿Un número de teléfono para poder comunicarnos? 8-09-430-0910, 8-29-496-0910 y 8-09-473-4164. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos momentáneamente, hasta que podamos ya abrir un local que nos permita recibir más flujo de personas, en la calle Francisco Moreno, en el edificio H, apartamento 7HI. Las consultas son totalmente gratis. Excelente. Bueno, pues ya ustedes lo saben. Bueno, agradecer enormemente, Mayra, usted nos abrió un tema para una invitación posterior. Que podemos hacer 10 programas y no terminamos. Y agradecer su presencia con nosotros. ¿Cuánto hemos aprendido con usted? Gracias a ustedes por invitarme. Seguro. Y ustedes, de eso se trata, de que nos documentemos, de que nos informemos, de que estemos preparados para este tipo de conducta, poder detectarla a tiempo en nuestra casa y tratar de evitarla lo más que podamos. Esta es la tarea y el objeto de la Academia de Padres y ojalá que la hayamos cumplido en el día de hoy. Así es, a ustedes agradecemos su presencia aquí en casa, recordando nuestras redes sociales, Academia de Padres TV. Y por supuesto, recordando que el domingo tenemos retransmisión a las 7 de la noche. No se lo pueden perder. Así que si no lo vio o si quiere llamar a alguien para que esté atento a este programa, recuerde que el domingo a las 7 está nuevamente, le estará pasando por Televida, el canal católico de la familia. Muchísimas gracias y es hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!